Puebla Veracruz La gran inseguridad que se está dando en autopistas que convergen con el Estado de Puebla Vaya que les está afectando, les está pegando de lleno Le voy a platicar la historia, también le voy a platicar este día En donde pues también, mire los voceadores se están manifestando en contra del retiro de las casetas Donde supuestamente venden periódico Sí, periódico, pero dice el gobierno municipal que venden de todo menos eso Le voy a platicar también los detalles de esto Y en el marco de hoy, 15 de mayo, Día del Maestro El gobernador del Estado entregó la presea al mérito Sí, al mérito docente Sergio Salomón Céspedes Peregrina Y el presidente de la República anunció un aumento Vaya que sí es sustancial, un poco más del 8% Que es arribita del nivel inflacionario Para los maestros Dice que nadie va a ganar menos de 16 mil pesos Los docentes Es lo que dijo el presidente de la República Hoy se lo voy a mostrar a detalle también El Popocatépetl sabe que no da tregua Erupción tras erupción Explosión tras explosión Y lluvia de ceniza por todos lados Puebla, Zanoconorba, Atlixco ¿Qué le cuento? Nube de ceniza Todo esto y más Justo a las 13 por el 13 Ya lo sabe En Noti13 Gracias y ánimo Estamos arrancando semana